Enlazo las miserias y la decisión Deshago conjeturas de la eternidad Combato desmesura de esta máquina Destaco la cesura en alta mar En tiempos cotidianos de tal magnitud Apelo a la destreza de poder soltar Maldigo a las ganas esas de anhelar Que el sueño se haga pronto realidad Te cuento hay varias cosas que ya marchan bien El tiempo y la distancia ya toman otro lugar Ajusto las clavijas y la soledad Disponen condiciones para andar Cantando pa' viajar Viajando pa' cantar Más nada para dar Sonando para acá Sonando para allá y ya Cantando pa' viajar Viajando pa' cantar Más nada para dar Sonando para acá Sonando para allá y ya Te cuento hay varias cosas que ya marchan bien El tiempo y la distancia ya toman otro lugar Ajusto las clavijas y la soledad Disponen condiciones para andar Cantando pa' viajar Cantando pa' viajar Viajando pa' cantar Más nada para dar Sonando para acá Sonando para allá y ya Cantando pa' viajar Viajando pa' cantar Más nada para dar Sonando para acá Sonando para allá y ya Cantando pa' viajar Viajando pa' cantar Más nada para dar Sonando para acá, sonando para allá y ya Cantando pa' viajar, viajando pa' cantar